Hola que tal mis amigos y mis amigas tengan ustedes muy buenos días y si llegó el día en el que me hago viejo un año más hoy 6 de noviembre de 1975 nacía este pequeño retoño y bueno no es que no es que como es a ver me quiera hacer un homenaje ni nada por el estilo no en realidad ustedes saben que siempre se los estoy diciendo ustedes ya forman parte de mi vida y hasta cuando no hago algún videito es como que me pongo así como puta no les lleve nada a los pibes o las pibas lo que sea no quiero que en este día ustedes formen parte de este día no o sea es como que quiero festejarlo con ustedes y voy a hacer una pequeña una pequeña anécdota cortita no más los que me conocen saben que me gustan estas cosas y creo que a ustedes también les gusta cuando era pibe tipo 16 nada un poquito menos 14 por ahí tenía una banda de amigos re grosas no re grande y se había hecho costumbre que siempre me hicieran yo era el único que laburé muy de muy pibe viste entonces era se había hecho costumbre no sé por qué ni recuerdo cómo se hizo que siempre los boludos o las boludas me perdón acá boludo y boluda es una forma de afecto no el otro día me mandó un moco en un directo en el averno y dije por una chica acá en argentina cuando decimos pendeja significa chica chica de edad chica o sea una o pendejo no un nene o un chico de no sé 14 16 años entonces le decimos pibe pibe pendejo no y claro no sabía que era tan ofensivo para mis amigos mexicanos y obviamente ustedes me conocen amigos o sea es más cuando tuvieron los problemas que tuvieron en México hace un tiempo hice un post para ustedes y todo o sea no no fue con esa mala leche acá boludo y pelotudo muchas veces depende cómo se use ese afectivo una cosa que yo te digo qué pasa boludo qué te pasa pelotudo y otra cosa que yo diga hey boludo cómo andás loco ¿entendés? o sea bueno las boludas y boludas de mis amigos siempre no me saludaban en todo el día viste y llegaba la noche y me habían hecho una sorpresita una fiesta sorpresa o algo y eso continuó por muchísimos años como hasta los no sé 27 28 años que me hacían lo mismo y después yo empecé a viajar mucho con el buceo ellos creé formaron parejas cada uno la vida lo fue llevando por distintos lados y se rompió esa tradición y yo lo dejé de lo dejé como de festejar el cumpleaños ¿por qué? porque te voy a ser sincero me gustaba pero es como que siempre yo tenía un montón de grupos de amigos amigos es una forma de decirlo de compañeros conocidos tenía un grupo de gente de rol tenía un grupo de estos amigos que yo te digo tenía un grupo de amigos no sé de azadetes del boliche en el que laburaba del buceo de esto entonces los invitaba y es como que me estresaba muchísimo una porque tenés que andar me gusta ser un buen anfitrión cuando alguien viene a mi casa es como que trato de tratarlo como si fuera un rey o una reina ¿viste? entonces me tenía que dividir entre 4 o 5 grupos ofreciendo lo que no sé torta, samuchito, lo que sea y siempre después venía algún tipo de reproche ¿no? tipo che boludo o sea estuviste con este grupo no no diste ni bola ni esto ni lo otro entonces me empezó a estresar y dije na ya está ya fue y no lo festejé más algunas veces algunos amigos así como que hacían alguna cosita o caían así como de improvista visitarme pero yo no hacía nada y hoy que tengo este canal que dentro de poquito también se hace un año del canal no voy a hacer nada para eso pero lo voy a hacer hoy mismo el 15 se hace un año de este canal que lo hice con muchos quilombos tuvo muchos quilombos al principio y por eso también muchos errores míos y por ahí no creció como debería haber crecido espero o creo eh bueno entonces me pareció una buena una buena oportunidad para retomar y aparte tenía ganas de festejarlo con ustedes que quede como registro de que ustedes fueron partícipes los que miraron este videito fueron partícipes y acá voy a dejar acá voy a dejar ahora vamos a pasar como a una pequeña cosita de fotos donde voy a mostrar cuando era más pido un poquito pero nada tipo casamiento viste como vas a un casamiento y estas 14 horas boludo mirando un video y y y y te muestran de que nació el 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 novio hasta que se casaron y después con la novia y después con el papá de la novia y después con la mamá de la novia y los mes no o sea no es que me no me ponga mal ni nada por el estilo pero no los voy a abrumar con cosas que por ahí hay gente nueva que ni me conoce y todavía no hemos generado afecto ¿no? pero nada más que como para que vean nada más como como era un poco el Guta y conozcan un poquito más y bueno mis amigos ya está todo preparado tenemos la torta tenemos todo armadito yo solamente quiero a ver te voy a decir dos cosas esto como un regalo de cumpleaños una si que te gusta este video o te gustan los videos dale like me dijeron que es una forma copada de tratar de salir de este shadow banner en el que estamos no lo sé no encontré info pero youtubers que saben un poquito más que yo me dijeron que los likes ayudan y si estás mirando este videito y sos nuevo y querés formar parte de esta comunidad dale a suscribirte bueno dicho esto no sé si se debería hacer así como lo hice pero bueno así salió y mi segundo regalo ustedes me conocen de los de los directos y eso que a mí me gusta cantar y me gusta interactuar con ustedes y hacerlos parte ¿no? de todo bueno acá te voy a pedir algo muy de los masajes cuando yo hago masajes y ese tipo una parte del speech de los que yo hago cuando quiero relajar a la gente y que baje los decibeles y se entrega el masaje y es como que mucha gente se duerme ¿no? y eso es lo que a mí me ayuda a relajar las fibras del músculo y un montón de cosas bueno acá lo que te quiero pedir es a ver si querés cantá conmigo cuando me cante el feliz cumpleaños pero lo más importante es cuando yo vaya a soplar la velita si les voy a soplar la velita putos no sean morbosos y asquerosos y cochinos si les voy a soplar la velita bueno y ustedes me van a soplar la velita sépanlo este es el regalo cuando yo tome aire quiero que ustedes aunque se sientan ridículos aunque se sientan ah boludo esto es realidad virtual sabe lo 100% esto es cuando hicieron la cochinada el demoledor con la demoledora de estalón esto es realidad virtual quiero que realmente lo hagan aunque se sientan estúpidos que llenen de aire con aire nuevo y cuando soplen la velita o me soplen la velita saquen toda la mierda que tienen todo lo que les hace mal todo lo que les lastima todo la bronca del laburo todo lo que te hizo mal con tu papá tu mamá todo 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 y tiráselo a la vela tiráselo todo toda esta porquería tiráselo a la vela llenate de aire nuevo y exhalá todo lo feo todos los pensamientos de mierda que tengas sacaselo y acá es importante pensá un deseo porque uno de mis tres deseos no te puedo decir cuál van a ser porque si no no se cumplen pero uno va a ser para ustedes o sea para cada uno de ustedes ¿está? o sea voy a pedir un deseo grupal pero va a ser para ustedes así que pedí un deseo porque tal vez se te cumpla yo voy a hacer fuerza para que sí ¿está? así que cuando vayamos a acordate cantamos el cumpleaños llenamos los pulmones sacamos la mierda pensamos un deseo y saca tu catupeluca ¿qué les parece? pero háganlo no sean malos jueguen conmigo jueguen un ratito conmigo ¿dale? bueno vamos vamos que los cumplas Gutin que los cumplas Gutin que los cumplas feliz que los cumplas Gutin bueno vamos vieja ¿qué compraste? ¿la varita de Harmony? ah pensaron que iba a decir la varita de Harry Potter ni en pedo le soplo la varita de Harry Potter sépanlo a lo sumo de la de Harmony a ver vamos de nuevo vieja ayúdame a apagar esta puta vela no 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 vieja no 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 lo hagas ¡Adrián! ¡Córtame el palo, por favor!